Música Ay, vos te crees que sos un Juan Guerrero Porque tomas de un solo tu champán ¿A dónde vas, che fulano? Con tu vida artificial En menos de una semana Haciendo saltos de marcas a vos A vos yo os voy a cambiar ¿A dónde vas, che fulano? Con tu vida artificial En menos de una semana Haciendo saltos de marcas a vos A vos yo os voy a cambiar Haciendo saltos de marcas a vos A vos yo os voy a cambiar